Por favor no se metan en eso porque trae muchas consecuencias de verdad futuro. Hasta el día de hoy sigue pasando factura y digo que coman bien, que se alimenten. Yo en mi caso soy vegetariana, igual no consumo lácteos, tampoco consumo casi huevo, pero me va muy bien, como bastante, me gusta mucho comer, disfruto. Para mí comer es parte de saborear la vida, así que es clave. Me parece que la anorexia ya pasó de moda, están de moda las curvas, que hay que ser feliz y disfrutar. Me parece bastante clave eso. ¿Cuál es tu WhatsApp? No lo voy a decir. Pero bueno, gracias a todos, les mando un beso recontra grande y cualquier cosa me escriben, yo trato de responder siempre los mensajes. Comeme a mí, tira uno, me muero. Bueno, les recontra agradezco y les mando un beso muy, muy, muy grande y gracias por haberse copado. Que tengan una gran noche. Los espero con un Fernet en un rato. Chau.